Esto va a ser un magnífico cartel que por el mundo anuncie nuestro fiesta. He tratado de plasmar el cartel, porque antes me decía que tienes que hacer un cartel que supere todos los matos, que no lo tengo que superar a nadie. El mérito está en superarse así mismo. He tratado de hacer un cartel para y divorcería, para que se venda a Sevilla. Gracias por ver el video.